¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Bendito sea su nombre, damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de estar una vez más en su casa, de adorarle, de bendecirle, de reunidos los hermanos. Ciertamente, no todos los que hubiésemos querido, pero bueno, el Señor es fiel y Él conoce cada corazón, Él sabe quién ha dispuesto, quién tiene el anhelo y el deseo de ser ministrado por su gracia. Y de manera especial en este día, con este seminario, con esta, diríamos, capacitación, si podemos llamarla de alguna manera, respecto de estos temas que hoy día nos atañen. Yo quise indicarle que usted haga su Biblia en la primera de Crónicas, en el capítulo 12, Primera de Crónicas 12, verso 32. Quiero poder arrancarme esta porción de la Escritura porque creo que se hace fundamental que la Iglesia del Señor, cada uno de nosotros, especialmente la mayoría de los siervos que han llegado hoy, veo mayoría de pastores, y eso ya es una gran bendición, dice. Primera de Crónicas 12, verso 32. Si lo tienen, me dice amén. Lo leemos todos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia dice bien fuerte, ¿cómo? Amén. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El Señor bendiga su palabra. Cierren sus ojos para que oremos brevemente por ella. Padre, le damos gracias, bendecimos, santificamos su santo nombre, usted es bueno, y su misericordia es tan grande que hoy, una vez más, nos permite venir delante de su presencia, invocar su dulce nombre, para adorar, bendecir y exaltarle, pero también para ser instruido, enseñado en su palabra, conforme Jesús. Está con tu Padre, en el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo, le damos gracias por cada uno de los que hemos podido llegar hasta este lugar. Yo oro de manera especial, para que su Espíritu Santo, en esta tarde, obedumine el control de nuestros corazones, para que usted pueda sembrar esta palabra, y podamos fructificar, Padre, nos declaramos abiertos, sensibles, permeables, a esta palabra, suya que estiva y eficaz, y más cortante que espada de los hijos, que separe el alma del Espíritu, Señor, aquí estamos abiertos, para que usted hable, para que usted ministre, para que usted, esta semilla la siembre, y nosotros entonces podamos fructificar al 30, al 60, y al 100 por uno. En el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo, le damos gracias, amén y amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria al Rey! Aleluya, santo es su nombre. Yo me siento, mi amado hermano, amados siervos, pastores, cada uno de los que hoy nos hemos dado cita, aleluya. La verdad que siempre uno tiene una expectativa en torno a lo que hemos programado, en particular este seminario, cuyo objetivo principal es, de alguna manera, habilitar, capacitar a la iglesia, para que podamos, en conjunto como iglesia, porque esto no es un tema ni de lo evangélico en particular, ni de los pastores, más precisamente, sino que de toda la iglesia del Señor, incluso de toda nuestra nación, es un tema país, es un tema de nuestra nación. Pero nosotros, como iglesia de Jesucristo, hemos asumido un desafío, hemos tomado la responsabilidad, y cuando uno convoca, cuando llama, cuando invita a seminarios como esto, para poder, de alguna manera, recibir más luz, para, de alguna manera, ser capacitado, formado, tener más claridad de lo que debemos hacer, a lo que nos estamos enfrentando, porque es importante. La Escritura dice que nadie va a la guerra, sino primero se sienta, medita, calcula, revisa el enemigo, la fuerza propia, la fuerza del enemigo, no es entonces que vaya a ser avergonzado. Así que también la iglesia, muchos de nosotros, o muchos hermanos, ¿verdad?, cuando están en el Facebook, y están compartiendo, de que no queremos leyes, de impillas que no queremos leyes, ¿verdad?, que rompen, que van en contra, que atentan contra la familia, y no nos falta aquel que comenta ahí abajo, vos no lo ignorantes, no saben de lo que hablan, y muchas veces, ¿verdad?, Tenemos panfletos, tenemos verdaderos, verdad, eslogans, pero realmente no conocemos contra qué estamos batallando. No tenemos claridad, tal vez alguna imagen. Sabemos que es malo y en eso estamos de acuerdo, pero no tenemos cómo dar razón en la fe y de la esperanza que habita en nuestro corazón. Y la escritura dice ahí en Pedro, verdad, que nosotros debemos saber dar razón de la esperanza que muere en nosotros cuando dicen amén. Aleluya. Así que uno siempre tiene una expectativa y espera de que sean muchos los que tengan el anhelo de recibir esta enseñanza. No porque uno sea el súper sabio de todos, pero al menos, verdad, Dios ha permitido que uno tenga un mayor conocimiento de algunos aspectos y uno lo pone al servicio de la iglesia para que la iglesia toda la come y podamos dar una batalla con mayor claridad, con mucha mayor certeza, verdad. No como dice Pablo, no como golpear batalla, no como no, sino que mando justamente los golpes donde deben darse cada uno de ellos. Sin embargo, bueno, hoy día vemos que estas convocatorias no tienen mucha raconancia porque algunos pensarán que no es tan necesario. Sé que en las iglesias, yo soy patrón de iglesia, sé de lo que estoy hablando, tenemos tremendo, mucha actividad, muchos programas, en particular el día sábado. Están siempre los jóvenes, hay reuniones de mesas, todos tenemos, pero es ahí donde debemos saber poner en la balanza qué es lo prioritario, qué es lo fundamental para estos días. Si queremos de verdad hacer una resistencia moral, si queremos hacer una resistencia efectiva, tenemos que saber de qué estamos hablando, tenemos que saber hacia dónde estamos golpeando, tenemos que conocer a nuestro enemigo, para poder enfrentarlo. Aleluya. Esto no se hace con eslogan, no se hace con palabras lindas, que todos quisiéramos siempre tener palabras lindas, pero al pecado, la maldad, la perversión, al infierno hay que hablarle de frente y cara a cara, pero para eso hay que estar seguido de la gracia de Dios, y de la revelación del Espíritu Santo. Si no, difícilmente vamos a poder enfrentar todas estas cosas. Aleluya. El pasaje que hemos leído es bastante gráfico. Si usted lee el contexto, este capítulo 12 comienza respecto del ejército que David estaba conformando, luego que él había sido coronado el rey por sobre el reino del sur de Judá, luego iba a ser coronado rey sobre todo Israel, pero en este momento él tenía que conformar un ejército, y comenzó a llamar de cada una de las tribus a personas, ¿verdad?, a ver cuánto estaban listos para la guerra, cuánto eran arqueros, cuánto usaban caballos, cuánto, ¿verdad?, las distintas artes, si podemos decirlo así, que desplegaban, que conocían cada uno de ellos para poder dar, ¿verdad?, como un solo hombre, un buen golpe al enemigo y ver la victoria, porque ese era el propósito de David. Aleluya. Pero dentro de ellos, el pasaje que hemos leído en el verso 32 nos habla de esta tribu, de la tribu de Isaacar, de los siglos de Isaacar. Dice que de esa tribu él tomó a 200 hombres. Si usted ve en los otros pasajes, habla de 50.000, 10.000, 20.000, 50.000, de Saúl, 50.000, dice. Pero de esta tribu tomó a 200, pero eran 200 muy particulares. Eran 200, como dice la Escritura, entendidos en los tiempos. Yo creo que la iglesia hoy día está carente de esto. Hoy día la iglesia de Jesucristo, la reserva moral de nuestra nación, la única que queda, está carente de ser entendida el tiempo que vivimos. Sí, todos tenemos, ¿verdad?, el sentir generalizado del repudio contra toda esta clase política, contra los corruptos inmorales que se embolsegan en su bolsello, ¿verdad?, la cantidad de miles de millones de dinero que uno, solo en los números ya, de verdad, es impresionante que jamás, habite probablemente nunca, vamos a ver. Pero tenemos que ser entendidos en los tiempos. Ahora, tampoco es casualidad, yo le había comentado a algunos pastores, y yo le dije, bueno, esperemos que lleguen, hermanos. Esperemos, vamos a ver cuándo lleguen, y no es que sea un hombre de falta de fe. Pero sé que cuando se trata de hacer esta convocatoria, como no es una marcha donde tú vas a tirar un panfleto, y también necesitamos hacer eso, como no es una marcha donde solo vas a decir, no, estamos a favor de la vida y todo, entonces ahí la gente va a salir, pero cuando se trata de capacitarte, cuando se trata, ¿verdad?, de tomar las armas que el Señor nos ha dado, ahí no sirven los miles y miles, doscientos entendidos en los tiempos. Así que de alguna manera, déjeme decir, yo esperaba que hubiésemos pocos hoy, pero espero, ahora sí confío, que de los pocos que estamos, seamos hombres y mujeres, entendidos en los tiempos. Dice aquí, que han entendido en los tiempos, y que sabían lo que se debía hacer, lo que Israel debía hacer. No solo se necesita entender los tiempos, hay gente que hace muy buenos diagnósticos, de la realidad, del entorno, de la situación sociológica, política, cultural, social, hay sociólogos, hay gente, ¿verdad?, preparada en los ámbitos de las ciencias sociales, que hacen excelentes diagnósticos. He escuchado predicadores, he escuchado conferencistas internacionales, con unos diagnósticos maravillosos respecto de la situación, pero nunca han movido ni un debo, por rescatar la nación, la familia, y por cierto, la iglesia. Y eso te hace aún más responsable delante de Dios, porque si pueden entender los tiempos, tienes que saber lo que hay que hacer, y hay que hacer. No puede ser simplemente un termómetro, que tome la temperatura y te diga, ¡ah, está en un grado!, y no sirve de nada más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los hijos de Isaacal fueron, no miles, doscientos. Pero esos doscientos eran de entendidos los tiempos, y que sabían lo que debían hacer. Y no solo eso, sino que eran reconocidos en todo Israel, como hombres, mujeres, personas especiales, y todos estaban atentos a lo que ellos decían. Y dice la Escritura, que todos sus hermanos obedecían. Decían, sí, eso es lo que hay que hacer. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Es necesario, tal vez, recordar la historia de Gedeón. Usted sabe, treinta mil, treinta y dos mil, Dios le dijo, son demasiadas. Dios despidió a diez mil, quedaron veinti, no, son muchos todavía, despidieron, quedaron trescientos. Así es. Porque al final, la gloria es de Dios. La gloria es de hombre, no es de hombre, no es de multitud, es de Dios la gloria. No es esa cosa que, no se manejan y digan, miren nosotros, yo aquí, un hermano que hizo. No, es la gracia de Dios. El Señor es de Dios, no es de Dios, aquí estamos. Y si somos entendidos los tiempos, sabemos lo que hay que hacer, entonces debemos hacerlo. No podemos seguirnos, mirando a los negros, como los perros, pillándonos la cola. Debemos enfrentar, a nuestros enemigos. Nuestra lucha no es mucha carne y sangre. Estos chas principados, potestados, los posesiones no son nuestros enemigos. Ni siquiera los políticos que están corrompidos a decir, acá no son nuestros enemigos. Antes de conocer al Señor, yo era más corrupto probablemente que ellos, y yo creo que le robé nada a nadie. Porque de lo suyo propio, el hombre de contigo es hacer el mal. Corrompido absolutamente, solo la gracia de Dios puede transformar. Como nos inventamos, si Él no nos hubiera salvado, nuestras almas, si Él no nos hubiese tocado. Sí, amén. Aleluya. Pero es importante, amados hermanos, que nosotros sepamos, de qué estamos hablando. Porque hoy día, tenemos que enfrentar, lo que se llama, la ideología de género. La ideología de género, que como consecuencia, de esa ideología, hoy día tenemos problemas, con una despenalización, que yo creo que más bien, más que despenalización, es una legalización, del aborto, del asesinato, del que ahora ha nacido. Fruto de la ideología de género, tenemos el tema, de los matrimonios, entre comillas, más llamados matrimonios, porque matrimonios, viene la palabra matriz de mujer, y los hombres, jamás van a hacer eso. Pero más llamados matrimonios, homosexuales como a ellos les gusta, matrimonios homoparentales. Ellos van acuñando esos conceptos, para que suene más lindo, y que están todos, bajo este gran parálogo, que se llama, ideología de género. Y si tenemos problemas, en nuestra educación, si tenemos problemas, en los jardines, que se les quieren entregar, a nuestros más pequeños niños, desde los cuatro años, en la Junji, un folleto, un librillo, donde dice que dos hombres, pueden amar, si son dos papás, ¿verdad? y el niño está contento, porque tiene dos papás. Que lo mismo que hicieron, hace 20 años atrás, ya en Ucrania. Pero en vez de ser dos papás, eran dos príncipes. O sea, no era un príncipe, una princesa, eran dos príncipes. Que se amaban, se besaban, y le enseñaban, a través de eso, a los niños, que era normal, que está bien, que es natural, que dos hombres, se gusten, se besen, se vayan de la mano. Que dos mujeres, se tomen, se besen, se vayan de la mano, está todo perfecto. Pero, déjeme decirles que esto, que hoy día hablamos de, la ideología de género, no es algo muy antiguo que, para que usted, el feminismo en sí mismo, es algo, de los fines, del siglo XIX, del 1800, fines del 1800. Pero era un feminismo, que reclamaba, si podemos decirlo así, de algún grado de igualdad, respecto a del hombre, en los salarios, en los derechos al sufragio, en el derecho genérico, ¿verdad?, que todos nosotros vivíamos, jamás pretenderíamos decir, no, la mujer no puede manejar en la calle, no puede votar, la mujer no puede hablar, no puede ir a los colegios, no puede estudiar en la universidad, cada vez vivíamos algo así. Bueno, en aquella época, las mujeres no podían hacer eso, y surgió este movimiento feminista, ¿verdad?, donde decía, no, las mujeres tenemos los mismos derechos, que es el antiguo feminismo. No obstante una, Simone de Beauvoir, una francesa escritora, tiene varios libros, entre ellas, La sangre de los caídos, que ella hablaba ya, de ese feminismo extremo, del cual hoy día, nosotros, reconocemos como, los feministas de género, esta ideología de género, y hablaba, por ejemplo, de que la mujer, es violencia para la mujer, tener hijos, que es violencia para la mujer, criar hijos en una casa. Bendito Dios. No sé si, no veo niños chicos, pero, alegros. Pero el tener la relación de intimidad, un hombre, era violencia para la mujer, claro, si era la espía. Bendito Dios. Era odio que iba a decir a los americanos. Pero eso es lo que hoy día, eso se plantea, pero déjenme decirle, que esto, en el mundo, diríamos occidental, y de manera generalizada, no es muy antiguo, es de apenas 20 años atrás. En el año 95, en una conferencia, la cuarta conferencia anual, de mujeres, o las mujeres, esa que presidió, la actual mandataria, que hoy tenemos, esa o las mujeres, en el año 95, en una conferencia en Pequín, ellas comenzaron a definir, lo que hoy día nosotros, estamos padeciendo, como ideología de género. ¿Y qué es lo que plantean ellas? Algo muy sencillo, para nosotros, casi estúpido, ilógico, irracional, pero que no han sabido posicionar, de tal manera, que hoy día, mucha gente comparte aquello, sin tener mucha claridad, de lo que realmente está compartiendo. Pero ellos dicen, de que el hombre y la mujer, son estereotipos, son construcciones sociales, que en realidad, la división de sexo, entre hombre y mujer, no es natural, sino que cultural, socialmente, la persona se socializa, desde la materna edad, desde pequeñito, para que recumple, un rol social, como hombre, o como mujer. Y ahí comienza una división, un sexismo, alguien diría, que los hace, ¿verdad?, o funcionar, ¿verdad?, reconocer ciertos patronos, ciertos roles, que son creados, social y culturalmente, pero que el hombre o la mujer, de una manera natural, jamás tendrían. Y me dicen, sí, reconocemos la diferencia biológica, de un hombre con sus órganos, y una mujer con sus órganos, pero, eso de masculino y femenino, es una construcción social. O sea, eso significa que cualquier cuerpo, de hombre, puede ser tan femenino, como cualquier cuerpo de mujer, puede ser tan masculino, porque son construcciones, sociales. No es que esto esté dado, por la naturaleza. No es que esto sea realmente así. No es que biológicamente, hormonalmente, nosotros seamos de verdad diferentes, hombres y mujeres, sino que a nosotros, literalmente, nos lavaron el cerebro, y nos hicieron creer, que los hombres son así, y así deben actuar, así deben conducirse, y la mujer es así, 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 y por eso es que hoy día, tenemos, aquellos que dicen, bueno, ese es, un cuerpo de hombre, pero femenino, así que sus prácticas sexuales, homosexuales, transexuales, bisexuales, es algo de sus hábitos privados, nadie tiene que meterse, y todos debemos respetarlos, respetarlos, porque cada uno es como quiere, no tenemos por qué sujetarnos, los patrones que la sociedad, nos ha dado, esto viene con el tema marxista, ¿verdad? Todo esto es herencia marxitoide, porque fue Federico Engels, el que escribió justo, acá con Marx, el manifiesto comunista, fue Federico Engels, en un libro que se llama, La familia y la propiedad privada, y como recuerdo, que Marx dice, hace el libro, pero ahí él habló de que la primera gran dificultad, los marxistas hablan de la lucha de clases, los marxistas dicen que mientras haya, ¿verdad? dos clases, una opresora y una oprimida, hasta que el oprimido no tome conciencia de que está siendo oprimido, eso se va a mantener así, pero cuando el oprimido, el proletario, el desposeído, el que está en la condición, ¿verdad? de sujeción, o de sometimiento, cuando aquí la conciencia de su situación se va a revelar contra ese orden establecido y va a barrer con el opresor y entonces todos van a ser felices y nunca más van a haber problemas. Eso decía los marxistas, eso dice los marxistas, a pesar que hoy día hay un marxismo bastante trascuchado, son muy pocos los que lo asumen de esa manera, pero el marxismo piensa eso. Bueno, ya, ya había hablado de que la primera lucha de clases se daba entre el hombre y la mujer. No hablaba de clases sociales, de los ricos con los pobres, no, entre un hombre y una mujer. Y el hombre sometía a la mujer y la mujer tenía que liberarse del yugo, de la esclavitud en el que ella estaba. Así que desde ahí se entronca, ¿verdad? Se junta lo que es el marxismo con este feminismo de género en donde ella plantea estas cosas tan tremendas al punto de decir que en realidad a los que somos heterosexuales, utenio, que somos heterosexuales, somos así porque nos condicionaron y nos han obligado a ser heterosexuales. Porque si no hubiese no sido socializado, como ya dicen, el sistema capitalista de opresión lo socializó de esta manera, por eso es que el hombre actúa así, la mujer actúa de esta manera y de esta otra manera. Si no hubiese sido así, cada uno sería lo que quisiera, un muy, será muy hombre, se verá muy hombre, pero si querés ser homosexuales, es cosa de él, si querés ser femenina mente, es cosa de él, lo propio respecto a la mujer y la refierta. Entonces, ellos asumen que los que somos heterosexuales no somos por obligación, no porque seamos despiertos realmente. Ahora nosotros, por supuesto, le hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice, pero social y culturalmente la gente no considera la palabra de Dios. Y nosotros, como cristianos, sí podemos citarle la escritura, que varón y hembra Dios nos creó, y a uno le dijo que iba a trabajar y a otra le dijo que con los dolores de su parto, se le iban a multiplicar los dolores de parto a causa del pecado, de la desobediencia, todos conocemos esos pasajes, ¿verdad? Pero a la gente que no cree, le va a quedar mirando y le va a decir que eso es fábula, eso es mentira, eso es mitología. ¿Cómo vamos a enfrentar a este enemigo? ¿Qué vamos a decir respecto de esta ideología de género que es la que nos quiere hoy día destruir? ¿Sabe? Ellos tienen objetivos muy claros. Ellos no han estado todos estos años así dando golpes al aire, ellos han ido posicionando un discurso y lo que quieren es eliminar la familia. Porque dicen que es al interior de la familia donde se reproducen estos estereotipos. Es en la familia donde se le enseña al niño de pequeñito o a la niña de pequeñita que la niña debe ser señorita, que debe jugar con muñecas y todo eso. Por eso que en países de Europa y allá en Ucrania ya no está permitido que las niñas jueguen con muñecas. Porque dicen no, eso es una construcción y la están limitando. Ella cuando sea grande va a elegir si es femenino o si es masculina. Aunque sea mujer. lo propio respecto a los hombres. Ellos quieren destruir la familia. ¿Y saben? Las feministas de género han atacado duramente al marcelo porque a los marciistas y a los partidos marciistas de la iglesia ustedes lo hicieron tan mal que lo único que se dedicaron es a ver el tema económico de los medios de producción y que tienen los medios de producción es el que tiene el poder y todo y la dictadura y el proletario. Ustedes se equivocaron porque no atacaron. Así lo dicen ellas. No atacaron donde debían atacar que eran las familias. Ellos lo declaran de esa manera. Ellas y las familias las quieren atacar. Quieren destruirlas. Para ellos si hay alguna mujer que quiera tener un hijo esposa de cara actual pero no tiene por qué tener la obligación de criar a sí. Que esos niños vayan a parar a lugares donde los críen. En el marcelo también se plantea lo mismo. Los sistemas totalitarios son así. Te toman al niño y al pequeño los concientizan ¿verdad? y los van enseñando en ciertos ideas en principios como hizo Hitler también con los pequeños en su época. Estos son los sistemas totalitarios que hemos conocido de Franco ¿verdad? en España de Mussolini en Italia de Hitler en Alemania de Stalin en la Rusia esa lista y para qué hablar de Latinoamérica o el lejano hace ¿verdad? por PON que se yo allá en Vietnam aquí mismo Chile los sistemas que se han pretendido instaurar de corte totalitario donde lo que se busca es manejar absolutamente el ámbito de lo privado de lo íntimo de cada país la conciencia de cada uno que es un derecho humano ya vamos a llegar a eso estas feministas de género esto que es la ideología de género ellos lo que buscan es que a la mujer se le restaure el derecho de propiedad sobre su propio cuerpo y esos son los fundamentos que hoy día tenemos que hablan del tema del aborto un martes pasado comenzó la discusión del aborto en la comisión en la comisión de la Cámara de Diputados en la comisión de legislación justicia en el precio de la comisión o de salud pero en una comisión de la Cámara de Diputados comenzaron a discutir el tema del aborto y saben las argumentaciones que entregaban los que estaban a favor del aborto más llamado terapéntico eran absolutamente concordantes con lo que estamos hablando ellos hablan no la mujer tiene los derechos reproductivos de su cuerpo le preguntaron a la ministra Rincón secretaria general de la presidencia bueno para usted cuando comienza la persona entonces porque el código se ubica establece que la persona nace con la concepción y termina con la muerte de la verdad entonces me abstengo de dar mi opinión ¿de qué estamos hablando? todos los argumentos que se han dado en esa comisión hasta ahora saben ni siquiera apuntan al tema del aborto terapéutico que son los tres casos que todos conocemos casos de migración de infección o de peligro de vida de la madre ¿no? ya se está hablando de argumentos de aborto libre es decir el tema de aborto terapéutico solo tiene el nombre de terapéutico que ya por si mismo en una falacia pero hoy día los argumentos que se dan en el parlamento son para el aborto libre porque incluso estaban queriendo correr los dos paladines del aborto le asignaron de Rossi hace un tiempo dieron una conferencia diciendo no la edad tiene que ser bien avanzada o sea como el cuarto quinto mes hasta que ahí la enmienda sea si fue por violación que puede abortar hasta el quinto y después venerse hasta la enmienda no nazca que el aborto libre está hoy día todas estas argumentaciones justamente basada en estos principios de lo que es la ideología de género esta ideología lo que busca es desconstruir romper atacar deshacer todo lo que ellos consideran que son roles construidos social y culturalmente para el hombre social y culturalmente para la mujer porque dice que el hombre o la persona sea hombre o mujer son iguales y cada uno puede ser de acuerdo a lo que él o ella quiera ser y que no tiene que estar siendo determinada o definida por la cultura por la sociedad y por la educación por eso que no hay que tener un problema en la educación por eso que se habla de reforma educacional y se habla de libertad digamos de ¿cómo se llama? de gratidad en la educación y todos decimos ¡ah! que bueno! todo para no poder ah pero cuidado cuidado con lo que estamos hablando porque que sea gratuita toda la educación significa que la va a pagar el Estado y que la paga el Estado va a significar que ellos van a imponer sus pautas de cómo se debe educar desde el camino y fácil hasta la universidad y nadie va a poder decir nada porque es el Estado el que le está a la cama ellos quieren también atacar a la educación la feminista ¿verdad? la etología de género quieren dar y ya hemos visto esos intentos con el famoso pacto Nicolás tiene dos papás ya hemos visto cómo en algunos textos se está comenzando a salir de que la homosexualidad ya no es una enfermedad de que es una opción es una orientación sexual distinta a la que tiene el heterosexual porque ya no se es heterosexual u homosexual ¿qué hacen homosexual también las lesbianas? no, ahora también se puede ser bisexual también se puede ser transexual y qué decir después lo que viene a continuación porque lo que viene a continuación es bestialismo pedofilia y cuanta basura que ustedes pueden imaginarse pero eso vendrá sí Rolando Jiménez ha pedido que se rebaje la edad para el consentimiento de la relación homosexual a 14 años ya siendo menor de 18 años legalmente es una persona adolescente no es un adulto no tiene la facultad por eso es que es adolescente porque adolescente es el criterio de la facultad de discernir correctamente entre lo bueno y lo malo por eso es adolescente y como no tiene responsabilidad legal por ser menor de 18 años a menos que haya alguna autorización sin embargo de los 16 se reconoce algún grado de responsabilidad y podría tener pero no el que ya está a los 14 años y eso es un niño un jovencito un preadolescente si eso no es pedofilia diganme usted como se llama eso es lo que está haciendo la ideología del género ellos atacan fundamentalmente en tres aspectos lo que es la masculinidad y la feminidad porque dice que hombres y mujeres son construidos socialmente que el hombre o la persona es neutral sexualmente la persona nace neutral o sea nació hombre biológicamente pero ellos dicen que es neutral porque como nosotros en la familia lo educamos de manera por eso es que el hombre actúa de esa manera y se educa así a la mujer por eso es que actúa de esa manera pero si lo dejaran de manera no socializado de la manera como dicen de esta estructura de poder de sometimiento esa persona hombre o mujer sería neutral sexualmente y después elegiría si va a ser hombre o masculino o femenino independiente del sexo biológico que tenga por eso que ellos proponen también que la educación sea depurada sacando todos los conceptos todos los prejuicios todos los estereotipos y entonces atacan a la familia apuntan a la a la a la educación pero también apuntan verdad a la a la religión porque dicen que la religión es un invento del hombre y como es un invento del hombre el hombre somete a la mujer es lo más dañino que hay para las mujeres y para esta relación de sometimiento entre hombre y mujer es la religión y los que pretendan o quieran tener alguna imagen de una deidad superior ellos dicen pero porque no en vez de Dios es una diosa Sofía la diosa de la sabiduría que sea Sofía incluso algunos más ligados al judaísmo hoy día hay algunas teólogas feministas que hablan de la eterna porque a Dios le dicen el eterno los judaísmos la adonada y el eterno hay alguna que dice la eterna y hay hasta algunas Biblias que hoy día se están traduciendo de esa manera con esos conceptos las sociedades bíblicas unidas que son los que hacen la mayoría de las Biblias que nosotros tenemos es una agrupación internacional de oscuro origen y manejo de la eterna por eso que están ahí publicando la nueva versión internacional y ya está saliendo la Biblia del arco iris y está apareciendo una Biblia que es la judaísta la Biblia la Kadosh con el feminista con la eterna no es el eterna el la eterna como si Dios tuviera género como si Dios fuera hombre o fuera mujer la Escritura dice que Dios es el Espíritu y que en el cielo no nos vamos a dar en casamiento ni cosa que se parezca pero vea usted como van queriendo atacar todo lo que nosotros en lo cual hemos creído fundamentado y hemos edificado nuestra familia ellos dicen que la educación es una estrategia para cambiar por eso que necesitan depurar la educación para cambiar los conceptos para romper con los estereotipos y dejar que la persona después elija si quiere siendo mujer ideológicamente si quiere ser femenino quiere ser masculino por eso que hoy día tenemos tanto homosexual dando vuelta por eso que está de moda el lesbianismo en los colegios es una cosa terrible ver en el metro en los lugares dos mujeres de las manos dos hombres y ya ni siquiera de las manos no quiere desarmarse es una cosa que es repugnante a los ojos de cualquier persona bien nacida ahora eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro de que eso va de mal en peones porque le dicen que el mundo va de mal en peones entonces ellos tienen varios blancos a los cuales atacar ya lo hemos mencionado su primer gran blanco es destruir la familia su primer gran blanco es destruir la familia porque dice que ahí es la familia es donde se reproducen estos según ellos estereotipos negativos donde se marca lo que va a ser el hombre con su masculinidad y la mujer con su femenidad segundo ellos hablan mucho de libre elección que son los derechos reproductivos que es la justificación para el aborto ellos hablan de estilo de vida para decirles que cada uno tiene el derecho de vivir como queda en lo sexual homosexualismo lesbianismo y cualquier otra práctica sexual que socialmente que hoy día aparece con alguna connotación negativa pero que ellos quieren por supuesto eliminar porque lo que buscan es que la gente le ampare su pecado la escritura dice ahí que en romano ¿verdad? de que se entregaron pasiones de con Sosa la honra con hombre con mujer con mujer y dice la escritura y todo esto ¿verdad? el juicio de Dios la ira de Dios está sobre ellos y no solo él sobre ellos sino de los que se complace con los que la practican hay mucha gente que no es homosexual hay mucha gente que no es desviada hay mucha gente que no tiene prácticas desviadas de la sexualidad humana pero sin embargo amparan bueno ellos son así déjenlo pobrecito es maniquita es así salió así no, no nadie sale así nadie sale así bueno su vida dice quiero es feliz total se aman nosotros tenemos una clara definición de lo que es el amor a ellos y eso es perversión eso no es está comprobado que las relaciones homosexuales duran 1,9 menos de 2 años una relación entre comillas pero al año en general los homosexuales tienen más de 3 parejas sexuales o sea son altamente promiscuos claramente eso no es amor claramente eso no es amor lo ha llamado la atención últimamente que salieron Dolce y Gabbana que son todos homosexuales reconocidos de la moda y que se manifestaron contrarios a los hijos en vitro a los dientes de alquiler y ellos le hablan hijos sintéticos y ahí inmediatamente salió el Don John Ricky Martin y toda esa gente que usted sabe a decir ya no compre nunca más las ropas de Dolce y Gabbana ahora homosexuales con un poco de criterio con un poco de claridad de que en realidad las cosas ellos tienen su perversión y la practican y Dios tenga que ser importante de ellos pero eso no puede ser traspasado a que desde los pequeños lleguen y se hagan como como quien está plantando una planta no sé qué cosa como un experimento por supuesto que no le hizo mucho gracia lo que Dolce y Gabbana dijeron pero ya no habíamos sabido en Francia de activistas homosexuales que están en contra de que haya matrimonio homosexual y más en contra de que se adopten niños por parte de los homosexuales o sea no todo está perdido hermano sinceramente que el camino que se viene se ve difícil porque Chile ha seguido el camino de la disolución ya dije esto comenzó el año el año 95 en la cuarta conferencia de una mujer allá en Pekín ¿verdad? donde ya se formalizó o sea llevamos 20 años y en 20 años en el mundo se ha establecido o sea y hoy día nosotros estamos siendo víctimas un objeto un objeto de la implantación de esta ideología en nuestra nación los gobiernos anteriores de la de la antigua concertación de Lago Bachelet ¿verdad? luego Viniera y ahora Bachelet de nuevo ¿verdad? pero esos tres gobiernos anteriores solo sentaron las bases para lo que hoy día ya está haciendo fueron digamos la previa fueron acomodando preparando el camino Bachelet en el periodo anterior jamás se le ocurrió pero ahora antes de ser presidente antes de de asumir y decir no vamos a legalizar el labor vamos a legalizar la marihuana vamos a legitimar las uniones homosexuales comuniones civiles y luego matrimonio entre ellas sigue a seguir el camino de la discusión se comienza con las uniones civiles y nosotros hace 10 años vivimos nosotros con distintos pastores que vivían también por acá comenzamos en 10 años haciendo estas denuncias por lo que era la ley de medidas contra la discriminación hoy día han llamado al desajudo y hacemos la advertencia esto va a llevar al machismo homosexual en esa misma época comenzó a entregarse a distribuirse la píldora el día después la píldora de emergencia que hubo una discusión bastante grande en el ámbito académico y médico porque uno decía que era abortivo y otro decía que era abortiva y la ministra de la cartera era que ella me decía no, no hay abortiva se han hecho experimentos lo único que ella decía es que los experimentos se hacían con el ratón no, por eso y que los experimentos o las pruebas de la verdad de serio decía claramente que el neumorgestrel que es el componente activo es microagotivo nosotros creemos que la concepción da origen a la vida cuando se une ¿verdad? el espermio y el óvulo se genera la vida esa vida recorre recorre por el útero ¿verdad? o sea por la trompa hasta llegar al útero donde se aloca y ya probablemente tal ya tenemos un bebé en cierre una célula diría los médicos que se va reproduciendo que luego se va a transformar en embrión que luego se transforma en feto y que luego es una vida a un niño bendito Dios no, para nosotros la vida comienza en la concepción y nosotros recetimos duramente la distribución de aquella píldora y en muchos lugares no se distribuyó dijeron no, no vamos a distribuir esta píldora a algunos alcaldes hasta el día de hoy hay algunos que no la distribuyen dedicados a la derecha por ser más bien a los Budes porque los Budes me impide que ya la ha dicho pero deseamos esto va a llevar la distribución de la píldora después que es microagotiva a lo que va a llevar es al aborto terapéutico y luego el aborto terapéutico al aborto libre hace 10 años atrás hoy día estamos padeciendo de aquí la ley contra la discriminación que fue aprobada hace unos años atrás y que tuvimos literalmente congelada o detenida por 7 años y que ya fue aprobada por cierto hoy día quieren ser reformada hoy día quieren hacerle cambio porque han dicho oye esa ley no ha servido de nada quieren hacerle cambio para hacer penas más graves para tipificar el delito de discriminación con mayor fuerza cosa de que nosotros cuando estemos predicando en la calle si decimos de que el homosexual está en pecado ah con eso basta y debemos ser denunciados y multados y eventualmente ir a parar a la cárcel pero justo con ello también hay otro proyecto de ley que es la ley de disipación alódica que si usted tuvo la conferencia de prensa o si usted vio la conferencia de prensa sabrá lo que dijimos en su momento que no es más que una ley mordaza para callar a la iglesia para callar a todos los que son detractores disidentes y contestatarios respecto de este sistema pervertido que busca corromper a la nueva generación nosotros no podemos callar por eso la pregunta es que vamos a hacer ya voy a terminar el libro de Esther en el capítulo 4 verso 14 dice ahí porque si callas absolutamente en este tiempo le dice mardoqueo a la reina Esther respire mi corazón vendrá de alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre venceréis si nosotros amados hermanos no hacemos lo que nos corresponde hacer y ya por eso que arranqué de los hijos de Isaacardo siempre entendidos en los tiempos que sabía lo que Israel debía hacer y que todos sus hermanos seguían sus dichos si nosotros que somos entendidos en los tiempos que sabemos lo que debemos hacer nos callamos mire Dios de todas maneras va a levantar y que la señora respira en cualquier otro lado pero lo que es que por eso usted o yo vamos a escapar al juicio eso es lo que dice el libro de Esther y mas tú no creas que mas tú y la casa de tu padre pereceréis no creas que tú te vas a escapar de esto el panorama se ve bastante difícil no es nada no se ve no se avizora fácil por el contrario bastante difícil ya se aprobó el acuerdo de unión civil antiguamente acuerdo de vida en pareja BP que después pasó a llamar pacto de unión civil y que terminó haciendo acuerdo de unión civil ya se legalizó ya se aprobó solo se está esperando el periodo de vacancia para que el registro civil acomode todo pero creo que ya mitad de año por ahí por junio vamos a ver y vamos a ver la noticia como van a estar los homosexuales ahí en el registro civil pidiendo hora para firmar el famoso acuerdo de vida y el panorama ellos quieren aprobar hoy día con la mayor serenidad posible el tema del aborto que aunque le tienen el título de terapéutico ya la argumentación que dan no es ni siquiera en el caso del aborto terapéutico es de aborto libre ponga usted atención en las argumentaciones que los pro-abortistas están entregando así que en el panorama se ve bastante oscuro si podemos decirlo de alguna manera o difícil para nada fácil pero para el que cree todo es posible y la escritura dice que las puertas delante no van a prevalecer contra su iglesia y ahí estamos tú y yo la iglesia del Señor que además porque se supone que como cristianos debemos estar en la oración en intercesión en ayuno por nuestra nación debemos seguir predicando la palabra de verdad debemos seguir de acuerdo conforme a los estatutos de Dios pero junto con ello aleluya nosotros tú y yo debemos actuar y hacerle frente a todo esta batería de leyes anti vida anti familia anti Dios ¿por qué debemos hacerle frente? por amor por amor a este mundo por amor a nuestra nación por amor a nuestras generaciones Dios sentió de generaciones Dios sentió de Abraham y de Jacob aleluya Dios dice que amó de tal manera a este mundo que envió a su hijo y género nosotros necesitamos entender lo que dice Miquia 6.8 porque Miquia cuando le tocó profetizar a él tenía una crisis social moral profunda económicamente estaba muy bien había pano a mi aquera hasta todo parecía todo excelente parecía los granjones de medio oriente así como dicen los chilenos ay Chile de Sudamérica parecía que está todo bien pero en realidad el país estaba viviendo una crisis moral terrible y ahí Dios levanta ese que no era hijo de profeta ni era profeta era bollero y Dios lo levantó para ir a profetizar y en Miquia 6.8 dice hombre él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante Dios eso que fue el llamado de Miquia para el reino hoy día el llamado de Dios del Espíritu Santo para su iglesia porque el humillarte ante él es tu obligación es tu relación de intimidad con Dios el amar misericordia es tu relación y obligación con tu entorno con tu prójimo con tu entorno inmediato con tus colegas tus amigos tus vecinos los compañeros de colegio de universidad la gente que te rodea eso es amar misericordia porque un día por misericordia también nosotros fuimos alcanzados si nosotros no éramos mejores de los que estaban afuera no somos mejores no éramos mejores de los que vivían pero ponen todas estas cosas y él tuvo misericordia porque alguien hizo misericordia con nosotros no nos mandó al infierno no dijo no dijo ah este impío que se contiene no alguien oró alguien ayudó alguien alguien predicó su palabra a nuestra vida y hacer justicia habla de nuestra relación y nuestra obligación con la sociedad toda con nuestra comunidad nacional hacer justicia la palabra de Dios es palabra justa eso es lo que trae la verdadera justicia no es la justicia humana no es la que un juez un magistrado detrás de un estrado pueda golpear y sentenciar no, no eso no es justicia justicia es la que viene de lo alto entonces ¿qué debemos hacer amados hermanos? debemos responsabilizarnos y reconocer cuál es nuestra obligación con este mundo por el cual el padre envió a su hijo debemos ejercer por tanto escúchame bien debemos ejercer nuestros derechos ciudadanos si ustedes y yo somos ciudadanos de esta tierra también si nuestras ciudadanías celestiales de arriba somos peregrinos y extranjeros pero no hemos sido aún levantados para ese lugar por eso que mientras no seamos levantados debemos seguir haciendo así siendo testimonio columna y baluarte de la verdad en la iglesia de Jesucristo donde quiera que estemos donde quiera que vayamos así que debemos asumir la responsabilidad como ciudadanos debemos concurrir cuando haya vocaciones debemos ir a la juzga y elegir a quien mejor represente nuestros valores y nuestros principios como quisiéramos que fuera el cristiano se va a quédico y que la ve como nosotros pero la realidad probablemente que esa no va a ser pero al menos que tenga ciertos valores ciertos principios concordantes con los nuestros porque lo que no debe suceder nunca más es que usted y yo votemos por una atea agnóstica masónica que por un tono vamos y marcamos una rayita no podemos seguir votando por gente ni aunque nos ofrezca un bono de un millón de pesos porque hay uno que ya pagó el Acuerdo del Calvario así que nosotros no tenemos precios ya fuimos comprados con la sangre de Cristo aleluya así que debemos ejercer nuestros derechos ciudadanos también debemos hacer efectiva y presente nuestra opinión y posición y visión bíblica respecto de las sociedades de lo que nos acontece a través de como hicimos el día 21 de enebre en este mismo lugar a través de conferencias de prensa a través de entrega de cartas a las autoridades a los diputados a los senadores la misma moneda a la presidenta movilizándonos yéndonos manifestando mostrándonos que hay un pueblo que no está de acuerdo con todo ese problema y como lo vamos a hacer el día 16 de abril a las 12 del día ahí en la plaza de la constitución vamos a llegar ahí con pancata con lixo vamos a hacer alguna proclama vamos a hacer presencia y vamos a entregar una carta a la presidenta a decirle los evangélicos no queremos que se asesinen a los que no han nacido no queremos que se sigan corrompiendo nuestra nación no queremos que sigan corrompiendo a nuestros jóvenes aleluya así como lo vamos a hacer también el 16 de mayo que vamos a tener la segunda marcha por la vida la familia la nación y nuestra fe y vamos ahora así desde el plazital a recorrer la alameda hasta frente de la plaza hasta frente del palacio de la mañana y ahí esperamos ser ya no y unir ni siquiera 20.000 esperamos ser 50.000 porque no 100.000 personas que le digamos a este mundo y a este país hay una iglesia que quiere una bendición para nuestra nación aleluya debemos desplegar todas nuestras armas espirituales aleluya desplegar todo lo que Dios nos ha dado todas las herramientas incluso las herramientas y las armas legales y constitucionales para frenar cualquier tipo de legislación del mundo sea su nombre porque al final amado Bernardo esto no es un problema de la iglesia evangélica no es un problema de los canudos como dicen ellos todos hemos sido conscientes de que este es un problema nacional y estamos déjenme decirles en el mejor momento para poder hacer frente a todo porque con los escándalos financieros de corrupción de plata que ha habido del caso Penta del caso Cabal el hijito y la nueva ¿verdad? de la actual presidenta y ayer se descubrió un nuevo contrato de una cantidad de millones nuevamente del caso Soquimis ¿verdad? que aunque la presidenta levanta un comité contra la corrupción sin embargo no quieren investigar lo de Soquimis porque van a salir todos los parlamentarios de la cual nueva mayoría que de nueva no tienen nada y de mayoría mucho menos por eso están frenando el tema de Soquimis los primeros días de marzo de este mes salió la última encuesta de Ademar y la actual mandataria va en caída libre donde menos del 40% el 39% la anterior medición había sido en enero tenía un 45% de aprobación en la de marzo 39 bajo más de 5 puntos y todo parece indicar que cada vez va de más en peor usted sabrá lo que pasa allá en Argentina o lo que pasa allá en Brasil un millón de personas marcharon en Brasil en contra de Dilma Rousseff y el caso de corrupción de Petrobras y sus parlamentarios le decían Rousseff renuncia amado hermano sépalo que si este gobierno y esta mandataria no recoge la demanda generalizada que no es un tema de los evangélicos sino que de la sociedad en general vamos a ser los primeros a decirle bachelet renuncia nuestro país no merece una presidencia de corrupción y sabe el presidente de la cual el partido socialista Osvaldo Andrade el compañero Andrade que tiene tres autos en Lexus como de cincuenta millones cada uno ese es el compañero Andrade él cuando estaba piñera y había llegado un cuarenta y tres por ciento de desaprobación este Osvaldo Andrade dijo nuestro país no se merece un presidente con ese nivel de desaprobación y ahora resulta que tiene treinta y nueve su presidente y dice ¡ay! pensé que iba a ser peor así son los políticos inmorales y corruptos porque saben o creen que la gente tiene mala memoria al menos yo tengo bien mala memoria respecto de ciertas cosas pero hay cosas que a mí no se me olvidan así que estamos en la mejor chance si podemos decir en la mejor momento para iniciar y hacer de que este gobierno recule y vuelva atrás con toda esa batería de normas y si no le vamos a decir señora facilera repose vuelva hacia allá su ONU urgere vuelva allá a hacer sus cosas pero aquí en Chile no la queremos a los políticos hoy día nadie le cree nada y eso usted y yo debemos capitalizarlo aleluya así que tenemos que nosotros dar esta resistencia moral fuerte mire porque el día de mañana el señor nos va a llamar a su presencia y la escritura nos dice que procuremos presentarnos como obreros que no tenemos de que haberlazado que no se diga que fuimos una manga de cobardes gallinas que no fuimos religiosos hipócritas sino que fuimos columna y manual que aunque eso no significó persecución porque déjeme decirle que en estos días no sé si habrá pasado ya toca el juicio oral contra el pastor Javier Soto pero como lo dije yo en la conferencia de prensa creo que lo dije ahí si no lo digo ahora eso es lo están usando como chivo espiador para ver hasta donde pueden llegar contra los otros hasta donde pueden que van a hacer Javier Soto no nos representa en su accionar su manera hay un montón de cosas difíciles de poder explicar de aquel varón pero no es mi tema lo que quiero decir es que ellos lo están usando lo están usando para ver hasta donde puede a nosotros hacernos lo mismo porque déjeme decirle que después de él quien sigue es quien le habla si le resulta y va todo bien con Javier Soto lo mete en prensa y nadie dice nada y dice ah vamos con el lema ahora el mismísimo comilla obispo cierro comillas Emiliano Soto lo dijo ah Javier Soto con el lema es igual ella marcó la pauta para su gobierno yo no quiero el depreso por supuesto que no no quiero padecer persecución por supuesto que no pero lo que voy a hacer es negar al Señor su palabra y si tengo que hacer lo que tengo que hacer bueno como dice el libro de Hechos de los Apóstoles 529 cuando le dijeron a Pedro y Juan le dijimos que no hablaran más en ese nombre ellos le dijeron es necesario obedecer a Dios amén esa es la demanda de Dios para nosotros en el peor de los casos amados hermanos si no pudiésemos frenar ni detener nada ni revertir nada hay ejemplos y Perú es un ejemplo han revertido alcalde pero alcalde los han sacado a los concejales todos los pro homosexuales pro agenda gay los han sacado han hecho la revocatoria hoy día están preparando la revocatoria contra parlamentarios y en nuestro país hoy día se están promoviendo iniciativas libales porque el descrédito de los políticos es tan grande que ellos mismos están diciendo hagamos una nueva ley para poder sacar a los que han caído en corrupción ¿verdad? por el caso Peta en la tumbada en Moreira ¿verdad? que aceptaron reconocieron que recibieron dinero por política falsa ¿verdad? por convención de delitos y es un delito tributario lo que ¿verdad? hoy día no pueden ser removidos no pueden quedar vacantes esos cargos entonces hagamos para que se puedan ser revocados ellos no saben pero ellos están de alguna manera legislando el favor nuestro porque nosotros vamos a ser los primeros que vamos a hacer revocar a llenar y arroz y arroz que hoy fue perdido que quieren corromper a nuestra nación ellos no lo saben pero ellos están legislando por manos de Dios yo creo y a favor nuestro así que lo vamos a hacer pero en el peor de los casos si no pudiéramos hacer nada de eso aún así tenemos lo que se llama la objeción de conciencia la objeción de conciencia ese es el escenario peor de todos en el peor de todos si no pudiéramos ver que nada aún así tenemos un derecho que es parte reconocido como un derecho humano que es la objeción de conciencia que es la negativa a acatar órdenes o leyes o normas o realizar actos o hacer cosas invocando motivos éticos y religiosos esto considera de alguna manera que la persona debe responder primero a su propia conciencia a su fuero interno antes que lo que externamente le quieran imponer con lo que lo habilita a decir esto yo no lo hago porque muchos dicen y algunos pastores si llegan los homosexuales el día de mañana cambian la ley vamos a poder alcanzarlo por último si no podemos revertir hoy día no podrían hacerlo legal y constitucionalmente aunque aprobaran eso no podrían obligarnos a la iglesia a hacer algo así pero si hicieran una modificación legal incluso una modificación constitucional nosotros aún tenemos lo que es la objeción de conciencia decir no esto va contra nuestros valores nuestra ética nuestros principios esto no lo vamos a hacer cuando son contrarios nuestros principios pero espero que no tengamos que recurrir a ellos yo creo que hay una iglesia que si quiere levantarse yo creo que si hay un pueblo que está tomando las armas que Dios nos ha entregado para hacer esta resistencia y podamos en definitiva ver que lo que Dios quiere es bendecir nuestra nación hace 100 años atrás se dijo que Chile sería para Cristo y lo vuelvo a decir yo creo que Dios quiere bendecir el Cristo y para eso está la iglesia de Jesucristo si creamos absolutamente Dios va a traer liberación en un espíritu y para que no no amarte así que no nos callemos amados avancemos sigamos trabajando en esta resistencia póngase de piquero también hablando para dejar acá bendito Dios póngase de piquero gracias Señor Padre en el nombre de su hijo Jesús en esta tarde le doy alabanza le doy gloria y honor usted es bueno su misericordia grande Señor gracias por el privilegio que tenemos de estar hoy día reunidos en torno a su precioso nombre y a poder oír y poder Señor de alguna manera tener mayor luz de lo que nos enfrentamos para poder no dar golpes al aire sino que ser salteos en lo que usted nos manda hacer Señor yo oro para que cada hermano especialmente cada siervo que en esta tarde ha estado acá y que va a seguir porque sin duda tenemos una hermosa palabra a continuación Señor que cada uno de nosotros seamos ligados en el Espíritu para dar esta batalla a quien quiere que la iglesia de Cristo su iglesia podamos enfrentar a la iglesia en el nombre glorioso de su hijo Padre guarde estas palabras en cada corazón muéstrenla tal vez hay cosas que no quedaron lo suficientemente claras pero al menos siempre en los corazones el deseo el anhelo de profundizar esto para que podamos todos nosotros dar razón de la fe de la esperanza que habita en nuestro corazón en el nombre glorioso de su hijo Jesucristo le damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos amén y amén ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos le dan glorias a Dios? aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre